Luego de un recorrido realizado por la margen derecha del río Guatapurí con el fin de evidenciar todas las afectaciones causadas al afluente debido al aumento de invasiones en la zona, la directora encargada de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, Yolanda Martínez Manjarres, hizo un llamado a las entidades competentes para buscar soluciones inmediatas que mitiguen los impactos ambientales que hoy se están causando al río. Pero lo que nos compete y lo que nos ha llamado la atención ha sido la invasión de más o menos unas 500 viviendas que se encuentran a la margen derecha del río Guatapurí. Viviendas que actualmente lo que están es cubiertas con unas tablas, están cubiertas con algunas láminas de zinc y que creo que prioritariamente debe ser el primer resultado, el llamado a la alcaldía para que tome decisiones en forma inmediata con la fuerza pública. Nosotros como entidad ambiental no contamos con ese pie de fuerza para poder ejercer la autoridad en esa zona. Es importante que la alcaldía tome medidas. Desde hace dos meses aproximadamente, como nos lo ha dicho la comunidad, se ha venido presentando esa invasión alrededor de la margen derecha del río Guatapurí. De la última, porque la invasión ha sido por muchos años, pero desde hace dos meses aproximadamente unas 500 familias están armando cambuches alrededor de la margen derecha del río Guatapurí. El efecto de este relleno de la margen derecha desde el punto de vista de riesgo es que se está reduciendo la sección transversal del río, con lo cual se limita la capacidad de conducción hidráulica de este cuerpo de agua y eso redunda en un aumento en la amenaza de desbordamiento. Aún si se construyera un muro, la mayoría de gente reclama que se construya un muro, un dique, para supuestamente controlar el desbordamiento, la naturaleza es la que dicta si eso ocurre o no. Aún si se construyera ese muro, la situación de riesgo no va a cambiar ya. Como observamos, vemos un vertimiento de aguas residuales domésticos producto de asentamientos ilegales que están en la margen derecha. Existen olores ofensivos, con alta carga orgánica, sin ningún tipo de tratamiento que van directamente al cauce del río Guatapurí. Estas cargas afectan directamente a toda la vista ideológica que existe en el río por el poco cauce que existe en estos momentos en épocas de baja lluviosidad. Igualmente, observamos otros impactos negativos que son la invasión del cauce del río producto de las descargas de residuos sólidos, de escombros, que están adelantando la comunidad para hacer sus asentamientos en unas zonas que son de alto riesgo, declaradas por el municipio, en esta zona del río Guatapurí. Un ejemplo es lo que nos encontramos al fondo, volúmenes bastante significativos, que terceros han venido depositando, ¿verdad? Y es una preocupación para la Corporación Autónoma Regional del Cesar ver en qué estado se encuentra este sector del río. Y hemos venido realizando una serie de visitas por las quejas, por las denuncias que han presentado las comunidades. Ya se abrió un proceso administrativo sancionatorio ambiental, se ha notificado al municipio para que ella dentro de su competencia implemente y ejecute las medidas que le corresponden. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.